El próximo 27 de agosto, con la exhibición de El Gran Calavera del director Luis Buñuel, iniciará el ciclo fílmico Gustavo Rojo, una figura artística como pocas, que organiza la Filmoteca de la UNAM como parte del homenaje que se le rinde a este actor que cumple 75 años de trayectoria artística. La amplia trayectoria de Gustavo Rojo en televisión, cine y teatro va de los formatos en blanco y negro hasta llegar al color y muy seguramente ahora estará haciendo HD, siendo fiel testigo de todos los formatos tecnológicos que ha vivido el cine. Dentro de los reconocimientos se instaurará el premio Gustavo Rojo a partir de mayo del 2016. Asimismo, se realizará un homenaje paralelo a Mercedes Pinto, escritora y dramaturga, con una serie de conferencias que abordarán su obra y su lucha en contra de la violencia de género. Muchas de sus películas en México participó con otros grandes actores, como Fernando Soler, Andrés Soler, el propio hermano. Creo que es un personaje que tiene que reconocerse que forma parte indiscutible de la trayectoria del cine mexicano. Y el homenaje a Mercedes Pinto creo que es una figura que se sabe poco, que ojalá y esto sirva para difundir un poco más el personaje que era y la defensa de los derechos de la mujer. Sobre Mercedes Pinto, la historiadora de arte mexicano Judit Fuentes Aguilar comentó que una de las tareas institucionales es la de visibilizar el quehacer cultural de las mujeres, donde la escritora y dramaturga es clave no solo por su aportación cultural, sino por su trabajo en pro de la equidad de género y los derechos de la mujer. Con información de Raúl Adorno y Manuel Bello e imágenes de Víctor Hugo López, Notimex.